Hoy vivo dichoso cantando feliz junto a ti mi amada Los versos que imploran la dulce ilusión de mi gran querer Tus suaves caricias, tus besos de miel de novia dorada Reliquia de un sueño sublime recuerdo que hoy lo vuelvo a ver Ha pasado un tiempo que nos separaron con cruel espanto Porque éramos joven de almas muy tiernas llena de pasión Saben que tú y yo nacimos los dos en pos de adorarnos Por eso buscaron trunca nuestras vidas y herir nuestro amor Pero olvidemos de cosas que fueron un largo tormento Hoy que estamos juntos rinemos el futuro de un mundo feliz Y nos resignemos por frases amargas que digan las gentes Busquemos el camino que será el destino nuestro hasta morir Yo tengo el regalo fruto y construido por las esperanzas De Dios que acompaña entre soledades para darte a ti Son estas mi amada las llaves queridas por tiempos guardadas De nuestra casita adornada de flores de sol y jardín Ha pasado un tiempo que nos separaron con cruel espanto Porque éramos joven de almas muy tiernas llena de pasión Saben que tú y yo nacimos los dos en pos de adorarnos Por eso buscaron trunca nuestras vidas y herir nuestro amor Pero olvidemos de cosas que fueron un largo tormento Hoy que estamos juntos rinemos el futuro de un mundo feliz Y nos resignemos por frases amargas que digan las gentes Busquemos el camino que será el destino nuestro hasta morir